Manuel tiene solo 8 años y ya es fan número 1 de Rafael. Se saben todas sus canciones. Él piensa que viene a ver un concierto protagonizado por niños. Lo que no sabe es que hoy le hemos preparado algo a Manuel que no va a poder olvidar nunca. A mí me gusta mucho Rafael porque mi abuela me ponía las sanciones de Rafael en el caset, claro. ¿Manuel? Hola. ¿Manuel? Sí. ¿Manuel Sierra? Sí. ¿Cómo más que nacido? Ven, que te voy a dar unos otros presentes. Cuando me ha dicho, ven, sube, ha sido como si hubiera vivido, como si existieran las estrategias tres. Oye, ¿es verdad que tú cantas mis canciones? Sí. Pues no sabe la alegría que me da tener un fan tan joven, ¿no? Sí. Yo creo que me parezco a algunas cosas a Rafael, por el flequillo, la sonrisa y también por la simpatía y por su voz. Yo tengo una cosa para ti. Uy, bueno, es la primera vez que un famoso como tú me da algo. ¿Verdad? Porque no suelen dar nada, ¿verdad? Pues mira, estás dentro de las audiciones a ciegas de la voz. ¡Hala! Estoy totalmente contento, súper contento, porque Rafael, he conocido a Rafael. Pero diviértete, ¿eh? Pásatelo bomba. Lo importante de esto, aparte de que cantes muy bien y todo eso, es vivir la vida, que te lo pases muy bien. Que yo duro tanto en el mundo del espectáculo porque yo me lo paso todavía muy bien. Sí. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Mi sueño es hecho realidad. Estoy en la voz aquí. Yo creo que se van a dar la vuelta los coach porque yo canto muy bien, porque todo el mundo me lo dice. Y, bueno, porque es como... es como soy. ¡Vamos allá, Manu! ¡Venga, campeón! ¡Valiente! ¡Venga! Yo soy aquel que cada noche te percibe. Yo soy aquel que por creerte ya no vives. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueña de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte en la vida. Yo soy aquel que buscando dejos no te olvidas. El que te espera, el que te sueña, aquel que aleja cada noche te percibe. Y estoy aquí, aquí, por no volarte. Y estoy aquí, aquí, por no decirte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué más queréis? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Pero espérate, cuéntame a ti, ¿cómo es que cantas tú por Rafael? ¿Te gusta Rafael y lo sientes? Allí, sí, yo lo siento, claro. A mí, de pequeño, mi abuela me ponía las canciones de Rafael en el disco de los 50 años después y estoy casi todo el día escuchándolo. ¡Vamos! 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 Pero escúchame una cosa. Manuel, ¿de dónde eres tú? ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Kazajstán, pero vivo en Salamanca. Muy bien. Manuel, pero vamos a ver, si tú eres un viejecillo hablando. Sí, claro, eso dicen todos mis compañeros y todas esas... a la gente que me conoce. Manuel, te lo digo de verdad, es que me ha dado un montón de coraje no darme la vuelta porque cantas muy personal y eres todo un personaje, además. Gracias. Eres un fenómeno. Pues lo siento, pero él es mío, él es mío. ¡Vamos! Pero bueno, Manuel, qué alegría que estás. Pero eres súper original, mi amor, y súper gracioso. Me encanta que eres de mi equipo. ¡Bravo, bravo! Hola, ¿qué tal? La verdad que estoy asombrado de tu capacidad y tengo, no sé, mucha felicidad dentro de mí. De verdad, de conocerte. Eres un grande, hermano, en total. Saluda a toda la gente que es tu gente. бесcríbete. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Este niño es... ¿V kommté a la discapacidad? ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, este niño es una artista fuera y dentro del escenario. Yo estoy súper contento, me lo he pasado genial, ha sido un momentazo todo estar ahí, estar ahí con los coals, luego cuando han salido ha sido un placer, también cuando he cantado, ha sido todo genial. ¡Rosario! 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 ¡Qué gracioso, por Dios! El más sembrado de todos me he llevado, qué alegría. Sí, me lo dicen mucho mis compañeros. Dice, sí, me lo dicen todos. Pero escúchame, porque me he dado la vuelta al final, se movía bien y eso cantando, tenía fuerza. Yo creo que tiene una personalidad que está sembrado, que es un personaje, me encanta tenerlo en mi equipo. Y me ha sorprendido mucho que cantara a Rafael con tanta fuerza, con tanta ilusión y, no sé, estoy muy contenta, estoy muy contenta hoy.